Hola, ¿cómo están? Yo soy Carrie de Perú y esto es lo que Carrie cuenta. Primero quiero agradecerles a todos los suscriptores de mi canal de YouTube. Gracias por ser parte de este proyecto. Gracias por ser parte de mi vida también. Y gracias por todos sus comentarios, por sus likes, por sus dislikes, por revisar mis estadísticas. Gracias, gracias a ustedes. Estoy aquí. Gracias a ustedes. Soy lo que soy. Gracias. Soy lo que soy. Gracias a todos mis amigos y gracias a todas las personas de Perú y de otros países y, ¿por qué no?, de otras galaxias que me están mirando. Hoy vamos a hablar sobre Vangelina Pandeva Dimitrova, conocida, más conocida como Bababanga. Nacida un 31 de enero de 1911 en Estúrmico y falleció el año 1996, el 11 de agosto. Pues bien, fue una mística vidente curandera. La conocían como Bababanga, como ya les dije, la vieja Vanga, la abuela Vanga y la vidente de Petrich. Se le conocía desde muy niña ya por sus dotes de curandera, pero no siempre fue así, no siempre Bababanga vio, veía. Bababanga, aparte de ser huérfana desde muy niña, también perdió la visión muy jovencita. Se dice que ella fue arrastrada por un tornado y encontrada solita, encontrada toda embarrada y sus ojos eran lo que más barros tenía. No podía abrirlos. A causa de tanto dolor, ella perdió la vista porque no había dinero para la operación. Es así como queda invidente. Bababanga, el año 1925, es llevada a un colegio para invidentes, aprender braille, piano, a tejer y a saber valerse por sí misma, por su ceguera evidente. Pero este año, ese año justo, su madrastra muere. Es así que ella tiene que ir a hacerse cargo de los hijos, los hermanos pequeños. Su padre fallece, el año 1939, perdón, ella enferma de pleuresía. Así que enferma tan grave, se dice que ahí, cuando ella enferma, se agudiza su videncia. Dice que comenzó a ver que unos seres le hablaban, pero eso no es mucho a comparación del año 1941, donde su padre fallece. Y es ahí donde se agudiza más, donde se agudiza más su videncia, por así decirlo, y comienza a comunicarse con los santos, según lo que ella, según lo que ella comienza a decir. Dice que unos animales le hablaban. También dice que unos seres brillantes le decían cosas que iban a pasar en años venideros. Pero en el año 1941 hace su primera profecía pública y dice que unos caballeros brillantes iban a atacar Yugoslavia. Tan es así que Baba Banga predice el ataque de los alemanes a Yugoslavia, exactamente el 6 de abril. En esta época, Baba Banga se vuelve muy conocida porque comienza a visitar a las familias de los familiares donde ella, donde fueron los que fueron a la guerra. Y ella les decía si estaban bien, si estaban mal, si es que estaban vivos porque muchos se desaparecían, se perdían. Pero ella logra estar muy en contacto con eso y así acrescenta su fama. Después, el 10 de marzo de 1942 se casa y se muda a Petrich. Por eso también la conocen como la vidente de Petrich. Luego, el 80% de lo que ella predijo fue todo exacto. En especial, cuando ella predice lo que los soldados desaparecidos en la guerra. Predice también ella donde estaba, si estaban vivos, si estaban muertos, fueron encontrados, ya sea de sus cuerpos o con vida. Pero a fin y a cabo, fueron encontrados. Así que, pues, Baba Banga predijo también muchas, muchas cosas. Entre ellas, predijo la desintegración de la Unión Soviética, Chernobyl, ¿no? Ella lo predijo. Predijo el 11 de septiembre. Pero algo en particular que la llevó a la cárcel fue la victoria de Boris Yelting Sar, el Sar III. Pero, ¿por qué la victoria se le había ganado? No. Ella también le predijo que lo iban a asesinar. Y es así como este Sar III, Boris, llega a ser asesinado. Y la policía cree que ella tuvo mucho que ver con eso. Por eso es que la presa, cuando apresan a Baba Banga, ¿ah? Cuando la apresan a Baba Banga, Baba Banga, pues, dentro de la cárcel también ayuda a algunas personas. O sea, no los carcelos que están ahí, según lo que dicen. Pero, pues, se dan cuenta de que ella no tiene nada que ver con esto. Y Baba Banga sale en libertad. El gobierno comienza a encargarse de ella. Y los científicos comienzan a hacerle estudios a Baba Banga. Y de ahí, de estos estudios que le hacen a Baba Banga, comienzan a darse cuenta de que a veces está lúcida y a veces como que desvarían. Comienzan a pensar de que está loca porque dicen que animales le hablan, seres le hablan. Pero estos dos científicos comprueban, como dije, el 80% de esto, de las profecías, es real. Ahora, Baba Banga y Chico Xavier tienen algo en particular. Los dos eran casi analfabetos. Tenían una educación bastante pobre. Pero no por eso fueron gente grande. Ahora, pues, sabemos que, sabemos, estudiando un poco la historia de estas biografías, de estas personas, sabemos que a veces no es necesario tener tantos títulos para ser una gran persona. Y bueno, Baba Banga, para el año 2019, ha predecido terremotos, ha predecido tsunamis para Pakistán, la China, la India, un poco. Ha dicho que la economía europea va a colapsar. También ha dicho que un meteorito va a impactar Rusia. También ha dicho que van a intentar matar a Vladimir Putin y que Donald Trump va a tener una enfermedad que le va a quitar la audición y un poco la memoria. ¿No? Pues bien, yo espero que esta información les haya gustado mucho porque a veces siempre oímos predicciones de alguien, de algún profeta, como también oímos hablar tanto de Chico Xavier que, pues, no sabemos qué hay detrás de este personaje, ¿no? Qué hay detrás de este, pues, esta biografía, la biografía. Y todo lo que hizo Chico Xavier es muy interesante, tanto como lo que habló Baba Banga, ¿no? Y la ayuda que dio en la guerra. Pues, yo soy Samira Carly y les digo que la próxima semana, como es aniversario de mi país, de la independencia de mi país, el 28 de julio, todo el mes, es mes patrio. Así que, pues, vamos a contar leyendas sobre mi país, de la costa, sierra y selva, terroríficas, caicas, prehispánicas, todo. Así que, muchas gracias, un beso, un abrazo, hasta la otra semana.